hola hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vamos a hablar de racion god verdades mentiras si la gente exagera de ellos escucho cosas malas cosas bueno lo cierto es que ya tiene su gente si tiene su gente y vamos a abrir el racion god gente vamos a abrir el racion god sin miedo al éxito mano abrimos el racion god y lo primero que dicen de racion god es que tiene virus mano que si lo abres tu pc se mal logra déjame decirte acá que esto vendría a ser una mentira o una exageración una exageración porque racion god hermano mío es un es un juego normal yo también lo he descargado y bueno estamos acá me creo una segunda cuenta porque la primera me sancionaron por usar un programa de edición de vídeo y no soy yo fui el único si no hay varios streamer que también lo han probado y han sido sancionados bueno para mi opinión por una parte está bien para evitar los hackers pero chicos 2023 jugando con hacker donde encuentran la diversión la emoción del juego bueno siguiendo con con el vídeo vamos a racion god con mi nueva cuenta señores como verán estoy acá con cuenta de el 31 sin más sin mano acabo de mamutear acá en una sala porque el streamer dj y xylec mismo dijo que estaba permitido mamutear así que estuve mamuteando y llegué al level 31 31 aproximadamente en una hora dos horas fundamos aparte creo que he sacado regalitos y bueno muchachos vamos a hablar de cosas de reacción god y que nos trae este gracio se dice que en un principio este raquio no era pay to win lo que te voy a desmentir porque si es un juego que que tienes que pagar para ganar no bueno en cierta forma para que tú tengas una criatura como el fiscano hasta de la gía está si la geomano ya está en el inventario bueno si tú quieres tener una cría tienes que recargar bueno el precio del cash acá está más más barato que el otro quedan más más cash que en el latino y bueno muchachos continuado con el vídeo racion god bueno como ya ya saben tiene su gente y bueno vamos a vamos a hablar sobre sobre su gente y su comunidad hay streamer streamer que también de racion latino que se pasaron a este racion y a ustedes ya los conocen ahí tenemos al famoso dj pandem y dj zylex bueno es todo lo contrario de mí yo creo que dj zylex es un streamer que no le gusta perder mano no le gusta perder y para quiqueando mano una vez un suscriptor me prestó una cuenta entre así sale y medio aquí porque porque le estaba ganando y bueno yo entiendo mano aquí no le gusta perder mano pero yo he visto que no fui el único sino que en sus streamer agarra el y lo bota mano bota a su equipo porque supuestamente instala pero bueno yo soy con lo contrario no yo juego con todo el mundo en mis extremos de racion latino así tengas una cuenta leve luna así entre un nivel uno si nada toca la toma no yo le voy a jugar mano si no dale éxito a ver vamos a ir a su inventario de racion god que nos trae mano que tenemos acá vamos a ver nos vamos al racion got y lo primero que podemos observar es bueno no ahí tengo mis criaturas mano en el uno que la claro en el uno y vamos a observar la ropa no la ropa bueno ropa antigua ropa antigua también y bueno muchachos como ustedes acá pueden ver creo que si tiene el efecto fe arno bueno este racion lo que te ofrece mira acá está las criaturas de cash si tú quieres tener esta cría tiene que recargar mano sí o sí mano tiene que recargar y bueno comprarte con armarte no armar tu cuenta pero mano como ya te dije el cash no está tan tan caro que digamos no si quieres jugarlo puedes jugar este juego mano el juego como ya les había dicho antes anteriormente usuarios se quejaron de que descargaron el racion god cuenta del latino los bañaban les robaba otro decía no ciber que mira le entra virus no descarga me bota de juego es dependido de la pc que tengas y no vas a tener una xp mano estamos 2023 mano ahora que te compres una buena pc mano y bueno chicos vamos continuando que tenemos acá pero ya hemos visto las criaturas no tenemos los set también de casa y las curitas ahí tenemos las curas mano a ver en éxitos que tenemos ahí las estampas mano también las estampas de oro para los usuarios ahorita no puede regalarles nada porque es una cuenta desde cero mano desde cero y bueno bueno que más tenemos en refinería tenemos muchachos bueno las piedras que también se destruyen los sitios a que acá también está para ponerle gemas brillito también hay bueno hablando sobre el corration tiene una cierta desventaja no porque he visto también que tiene que tiene sus sus fondos fondo naranja ahora sólo falta que saquen el bless nada más bueno racion racion got este en mi opinión en mi opinión yo opina tiene sus tiende limitada mano tienen las alitas para elevar cría de experiencia también también tiene buenas cosas es un ratio modo a la antigua no tan antigua porque si recordarán el racion verdaderamente activo es cuando sólo podrías tener las el todo de power el golem el airo golem acá tenemos las criaturas no de muchos dices desde que salió el black taurus racion ya se malogró mano porque a otros no les gusta el fe a los efectos mano pero a lo otro que a otra gente si le gusta mano le gusta jugar su precio le gusta jugar todo pero gente yo si les recomiendo jugar este rey si eres streamer no no juegues mano bueno no juegues si puedes jugarlo pero tienes que tener mucho cuidado en qué programa abres y por ejemplo como ya les había contado que antes quería grabar grabar como hacía mis destaques a la antigua un vídeo y bueno me cayó va a mano porque lo tomó el programa de edición como un hacker yo digo bueno y no tuve a quien quejarme no oye dónde está la atención al cliente este es un error no hubo nada entonces ya pues dejémoslo ahí dije ya bueno es un ratio muy exigente por decir así no puedes tener ningún programa da mierda es más me ha dado hasta miedo dije no me van a bañar mano ahorita me dan van por abrir el oeste pero no que raro o tal vez me salgo y ya ya estoy bañado gente pero si eres streamer te recomiendo o grabas vídeos ten cuidado qué programa abres porque algunos programas el juego lo reconoce como hacker es un error pero ya bueno chicos bueno chicos así son las reglas así no hay dónde reclamar creo no puedo ayudarlos el día de hoy vamos hemos hablado de reacción god que si tiene su gente está teniendo y vamos a ver vamos a entrar a una salita esta vez a ver mano ahí hay gente 99 ya en el juego y a esto es lo que me refiero mira los fondos con estat no se tuviera sólo si ver es una gole no no puse crías a jugar un solito mano un solito ya vamos a jugar un solito a ver no tengo nada gente no tengo nada no me interesa bueno jugar este ratio sólo entré para explicarles mamá vamos a ver vamos a jugar a cabo un ratito muchachos y explicar sobre este juego no dice que no hay mucho lag yo no lo noto tanto las que no hay mucho más ojalá que youtube por favor y bueno muchachos mucha mucha bulla como vence yo doy un mago lag lo mismo que el latino ahí está como pueden ver muchachos si hay lag si existen usuarios con ms todavía acá pero no es la mayoría no es la mayoría man en la mayoría como este rato pero igual más no tienes que estar armado mano a ver acá acá ya tenemos un black mano a ver esto por ejemplo no tiene nueva armadura pero pero no tiene ahí está su black taurus es un jugador pay to win tuvo que comprar o trajear gasto en el juego gasto en el juego pero mano que no vengo a criticar este juego porque si es un juego antiguo si yo decido ahorita jugar este ratio tendría que recargar y comprarme armaduras criaturas y bueno si me parece me parece bien chévere chévere sí pero igual que mano es un paito win mano paito win últimamente está creciendo la gente de racion god no está hay más usuarios más usuarios y también existe un mercado donde puedes comprar criaturas y puedes juntar tu oro y comprarte también pero creo que las cosas ahí están caras no se exageran o no quieren vender sus hitos y digamos este gol en level 1 lo pongo a 10 a 30 300 mil detalles mano tú me comprarías eso ni cagando mano la gente ya lo hace por joder no pero así es mano así es así es existen los estajes mano el modo batalla quisiera ser estaje pero me trae malos recuerdos del último van que me dio racion god por eso no no es cuidarle mal pero las cosas como son las cosas como son chicos y bueno muchachos si tú quieres jugarlo puedes descargarlo hay varios vídeos ya como descargar el racion god y ya pues muchachos si tienes algún problema o tu pc se ha mal logrado este pc mano pregúntale a si quieres a un técnico a tu técnico si puedes instalar este racion te va a decir normal que sí bueno dependiendo de la pc que tengas no la pc que tengas muchachos y bueno este fue todo todo por el día de hoy mano hoy día hemos hablado lo bueno lo malo de racion god bueno tiene sus cosas buenas porque es un racion al antiguo pero tienen que recargar mano recargar mano recargar hay muchos streamer que como ya lo mencioné antes se pasaron de racion latino a este racion que es un racion que es a la antigua y aparte que se pasaron se pasaron también porque tienen el apoyo de los administradores no les creo que les llena les llena el casi y el oro pero muchachos yo no necesito eso nunca he necesitado así como dj saile que es le gusta pedir que le den que le den a le gusta recibir a mí me gusta dar bueno sus streamer también son son chéveres los nuevos streamer que también están apareciendo de este racion también mano racion god está en su punto descarguen los chicos jueguen los si quieren tiene su gente muchachos tal vez muy pronto nos veamos gente veamos jugando este racion sin miedo al éxito tal vez pero por el momento no y próximamente vamos a hablar de los otros racion no como da racion power la racion propiedad si se llama racion power el racion también hay existen varios racion no no me acuerdo de sus nombres pero hay gente que que lo juega mano que lo juega ahorita he creado un clan porque vi que no estaba el clan perú y ya bueno acá crearse crearse nombres así primero porque no hay mucha gente bueno en un principio no había mucha gente mano no había mucha gente poco a poco de terracion se está llenando y tiene su gente está teniendo su gente yo creo gracias a los streamer a los vídeos que hay ya bueno muchachos sin decir nada más del juego me despido se cuidan chicos gracias por estar acá les agradezco por todo el apoyo que me dan por los like por las vistas y bueno tal vez nos veamos tal vez yo creo nos veamos en racion god cuídense chicos como siempre me despido me despido chicos se me cuidan chau amiguitos nos vemos en un próximo vídeo de racion god tal vez